¿Qué hacer si el coche está fallando? Si el automóvil te está dando algún pequeño jaloncito, si tiene ese fallito tan molestoso a la hora de arrancar el motor, tenemos alguna luz prendida del Checking Engie en el tablero, hay cuatro cosas o cuatro problemas que ocasionan que el carro esté fallando. Lo más importante es que son piezas bastante baratas y lo más interesante que puedes arreglarlo tú mismo sin necesidad de llevar el auto hasta un mecánico que te va a cobrar carísimo por esa reparación. Cuando estas reparaciones puedes hacerla tú y no te llevará más de cinco o diez minutos hacerlo. Fácil y sencillo, pero primero cuando se dañan unas de estas piezas debemos buscar la causa y el efecto porque si cambiamos la pieza y reparamos lo que tenía dañado nuestro automóvil puede ser que volvamos a tener el mismo problema. Si no buscamos la solución al problema principal, la raíz que es arreglar lo que está ocasionando que esa pieza se dañe, por eso te voy a estar dando cuatro tips que son lo que hacen que tu automóvil esté fallando a la hora de arrancarlo. Número uno, las bujías. Cuando una bujía está en mal estado vas a notar que cuando arrancas el motor, más si es un automóvil viejo o usado en los semáforos, este intenta apagarse. Alguna vez te hace algunos jaloneos. Estos son síntomas de bujías en mal estado. Por aquí te voy a dejar una foto muy bien organizada de qué puedes hacer con esas bujías que están malas. Si miras el centro, ese punto blanco que tiene la bujía, si está amarillo o está oscuro, debes cambiarla porque están en mal estado. Además, muchos mecánicos cuando nos cambian la bujía tienden a arrojarla por ese pequeño orificio donde va la bujía allá adentro y eso es un error. Al momento de arrojar la bujía, esta impacta con el fondo del motor y lo que hace es que cierra un poquito esa bujía y no permite que la corriente, la energía circule normalmente y esto provoca que el carro tenga un fallo. Asegurémonos que la bujía esté abierta un poquito como cuando vienen de fábrica y a veces es mejor que estén un poquito más abiertas de lo que nos presenta aquí esta foto. Muy importante saber cuál es la causa que está llevando a que las bujías estén en mal estado y es que a veces el motor cuando el carro es viejo tiende a filtrar algún poquito de aceite, se humedecen las bujías a veces con gasolina y esto obstruye la energía que circula de la bujía a la bobina hasta el motor. Muy importante conocer cuál es la causa para saber que los efectos son un motor fallándonos por una bujía que están en mal estado. En segundo lugar tenemos las bobinas. Las bobinas son una de las principales causas que hacen que tu automóvil esté fallando. Muchas veces vamos a un concesionario y compramos a un automóvil de medio uso o de segunda mano y nos damos cuenta que este tiene un fallo y no nos marca ninguna luz en el tablero. No sabemos qué hacer y pensamos que vamos a gastar mucho dinero en un taller reparándolo. Una bobina dependiendo del carro que sea, si es un Honda, si es un Toyota, te puede costar no más de unos 30 dólares. Es muy importante conocer que puedes cambiarla tú mismo y cómo puedo saber si la bobina de mi carro está en mal estado y si por eso es que el automóvil está fallando y me está dando algunos jaloneos. Lo primero que vas a hacer es poner el motor en marcha, abrir el cofre, vamos a ir hasta donde está el motor, vamos a apagar el aire acondicionado, vamos a apagar la música y no vamos a tener ningún ruido más que el motor encendido del automóvil. Entonces aquí viene lo más interesante de todo. Vamos a desconectar una de las bobinas. Si tenemos cuatro, si es un V4 o si es un V6, vamos a ir desconectándola una por una. Desconectamos una bobina, la sacamos. Si el motor tiende a tener algún fallito pequeñito, pero no se apaga, quiere decir que esa bobina aún está en buen estado. Entonces vamos a volver a conectarla, apretamos nuevamente, quitamos la segunda bobina y vamos a hacer el mismo procedimiento, checando que el carro no se apague o que ese pequeño fallo se incremente. Si vemos un fallo muy agresivo en el motor del vehículo, entonces quiere decir que esa bobina está en mal estado y así debemos checarla toda. Algunas veces los mecánicos y los Autopark nos recomiendan cambiar todas cuando una está en mal estado, pero esto no es del todo cierto. Vas a gastar más dinero, a ellos les conviene porque tienen más trabajo y venden más piezas. Por eso cuando encontremos una bobina en mal estado, la vamos a reparar de una y vas a ver que vas a resolver el problema completamente. Lo que sí deberías hacer al momento de cambiar una bobina es cambiar las bujías. Debes cambiarla porque esta tiende a tener problemas. Recuerden que la bobina va incrustada en esa bujía o en ese spark y no vamos a querer tener una bobina nueva en una bujía ya en mal estado porque la misma bobina la haya quemado o la haya puesto un poquito defectuosa. Ahora bien, ¿qué es lo que causa que una bobina se esté quemando? Hay muchas situaciones que conllevan a que el auto queme una bobina. A veces es porque tenemos un auto usado, tenemos un exceso de corriente, tenemos algunos aislamiento de energía en el automóvil y eso conlleva que una de las bobinas se vea afectada. Motivo principal que hace que esta deje de trabajar. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una bobina en mal estado? Lo primero es que vas a tener un pistón parado. Si no hay corriente llegando hasta la bujía, el pistón se va a parar. Vamos a tener un problema en el motor. Vamos a tener más gasto de combustible. Vamos a tener menos energía en nuestro automóvil. Vas a sentir algunos pequeños cortes de energía incluso en el radio y en el tablero y las luces. Por eso debemos saber la causa y el efecto de estos problemas. En tercer lugar, tenemos el filtro del aire. Es uno de los problemas más comunes en los autos usados. Si fuiste a un concesionario, a un dealer o compraste un carro usado en la calle, lo primero que vas a hacer es ir a un autopark, comprarte el filtro y cambiárselo. Recuerda, el filtro del aire es el pulmón de tu automóvil. Por aquí es donde respira, por aquí es donde inhala e exhala el carro. Por eso debe tener un filtro limpio, nuevo y lo recomendable por la mayoría de los mecánicos es que se esté cambiando cada seis meses o cada dos mil millas. Si eres responsable con el mantenimiento, tu automóvil usado estará durando mucho en buen estado y te ahorrarás esos pequeños fallos en el motor. Esos pequeños cortes de energía tan molestoso que a veces creemos que el carro se nos va a apagar y es porque tenemos que cambiar alguna pequeña pieza barata y que la podemos hacer nosotros. En cuarto lugar, tenemos el tapón o la tapa de la gasolina. La tapa de la gasolina tiene un pequeño sensor que le envía información a la computadora y tiene un pequeño ring de goma. Si esa goma está un poquito doblada, está un poquito dañada o está rota, es mejor que compremos el tapón nuevo. Así podrás reparar ese pequeño fallo que tiene tu carro en unos dos o tres minutos. Y lo más interesante, que la tapa de la gasolina de tu carro no cuesta más de unos cinco a diez dólares. Es bastante económica y te ahorrará bastante dolores de cabeza. Otras cosas que no te cuentan los mecánicos, si has hecho ya el cambio de la bujía, si cambiaste las bobinas, si también cambiaste el filtro y el tapón de la gasolina y el problema de corte de corriente o de falla del motor continúa en tu carro, es asegurarte que la batería esté bien apretada, que el cable positivo que va hasta la batería y el cable negativo estén tanto apretado en la batería como en el alternador, también como el que está pegado al chasis. Fíjate bien que el cable negativo, el del color negro, esté conectado al chasis, que esté bastante apretado y que no haya ninguna pieza de metal tocando ninguno de esos cables para evitar cualquier circuito. Por último, darle una pequeña revisada a los fusibles. Vamos a sacar cada uno de los fusibles y lo vamos a estar mirando que no estén dañados, que no estén quemados. Si todos están en buen estado, es muy probable que estemos solucionando el problema de aislamiento de corriente, que ya no tengamos más falla en nuestro automóvil y que estemos solucionando un problema que nos pudo costar miles de dólares con unos 5 o 10 dólares y lo hicimos nosotros mismos. Son consejo práctico para tener un automóvil sano, en buen estado y que nos dure mucho tiempo. Recuerda que cuando tu automóvil tenga un problema de piezas dañadas, no solamente es cambiar la pieza, sino buscar cuál fue la causa y cuáles son los efectos de tener una pieza en mal estado. Y cuando sepas qué está causando que tu carro tenga pequeños cortes y jaloneos de corriente, entonces vamos a ir al autopark, comprar nuestra pieza, repararlo y salimos del problema. No se olviden de dejarnos un like. Y si tienes amigos, familiares o conocido que tengan un problema de aislamiento de corriente o jaloneo en sus automóviles, envíale, compártale esta información para que salga del problema sin tener que gastar mucho dinero. No se olviden que los queremos.